Usted subirá un punto de acuerdo referente a la situación que está habiendo en Veracruz para que el ejército y la marina ya se ocupe de la seguridad del Estado. Sí, desde hace ya varios meses, años, Veracruz vive una ola de inseguridad que tiene sumida a toda la población en un temor muy evidente. Ya no es un tema solamente focalizado en algunas regiones. Hemos visto cómo prácticamente toda la entidad se ha perdido esta seguridad. Hemos visto participación de policías estatales, policías municipales también en la desaparición de jóvenes, de personas, así como una ola de secuestros, por ejemplo, en el sur del Estado, que tienen hasta el momento en solo un mes 18 personas secuestradas, 40 en lo que va del año. Estamos hablando de los números prácticamente más altos del país y creemos que es necesaria la entrada del ejército, de la marina a Veracruz para tratar de mitigar esta grave crisis. ¿Con esto quiere decir que la policía, sobre todo las policías municipales, están en contubernio con la mafia, con la delincuencia? Yo te diría que en igual circunstancia, tanto policías estatales como municipales de Veracruz. Hace no más de un mes, mes y medio, la Asociación Causa en Común dijo que 43% de los mandos de la policía estatal de Veracruz están reprobados en sus exámenes de control de confianza, pero siguen en sus puestos operando. 34% de policías estatales reprobados, pero siguen día a día supuestamente protegiendo a los veracruzanos. Entonces se habla de una descomposición prácticamente total de las fuerzas del orden a nivel del fuero común en Veracruz, por lo cual creemos pertinente la entrada del ejército de la marina para venir a mitigar esta situación. Esto está muy alejado a los procesos electorales que vive el Estado. ¿Es una cosa urgente la que están requiriendo ustedes? Es urgente desde hace ya muchos meses, los ciudadanos no pueden esperar a que haya seguridad dependiendo de si hay elección o no hay elección. La gente en Veracruz exige la entrada del ejército de la marina y nosotros así lo hacemos. Muchas gracias. Gracias.